Muy bien, el Cúcuta Deportivo que trata de recuperar la pelota, Internacional de Palmira con Darío Rodríguez en el carril central, vamos con la velocidad, balón hacia adelante, transporta Jeffrey Steven Rodríguez, balón hacia allá y hay la posibilidad, cántalo conmigo Internacional de Palmira, ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo consigue Internacional! Jeffrey Steven Rodríguez, marcado con el dorsal número 9, rompe el 0 allí en el Francisco Rivera Escobar en el minuto 55, celebra el cuadro local, el Inter dirigido por Héctor Cárdenas en esta llegada que llegó justamente, terminó con gol de Jeffrey Steven Rodríguez, uno tiene Internacional, cero tiene.